Es aquí, en este tribunal, donde tendrá que justificar su desprecio por los derechos humanos y el medio ambiente. Es aquí, donde las comunidades afectadas le pedirán que rinda cuentas. Es aquí, donde deberá explicar sus actividades nocivas y contaminantes y la presión que ejerce sobre los gobiernos para conseguirlas. Es aquí, donde su abogado tratará de encontrar las palabras para justificar lo injustificable. Es detrás de este micrófono que un experto presentará fríamente el impacto de sus acciones. Es en este banco que un miembro del público se levantará y gritará su ira. Y es en este palco de los acusados donde esperará su veredicto. ¡Suscríbete al canal!